Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, tenemos nuevo descuento que arranca hoy hace escasas horas y también alguno que no aparece aquí que ha arrancado hace escasos minutitos y son muy pero que muy interesantes vamos a comenzar, tenemos unos descuentos, está en todas las stores pero ha llegado uno hace escasos minutos que es el siguiente que yo recomiendo mucho, de hecho yo me voy a hacer con él porque está a mitad de precio es el siguiente, Plantas contra Zombies 3, esto es una sorpresa que ya se puede adquirir, ponéis Plants vs Zombies la última versión que saldrá el mes que viene pero ahora hay un acceso que es EA Access, podéis jugar si tenéis EA Access lo podéis comprar o bien comprarlo desde ya, porque es un acceso anticipado que está actualmente a mitad de precio este juego saldrá como otro juego de Plantas contra Zombies, esta sería la tercera parte, salió a 60 euros, 60-70 ahora lo tenéis a 30, una versión un poco reducida de la versión final que saldrá el mes que viene y esa versión final saldrá con todo contenido y no tenéis que pagar nada más, es muy sencilla, aquí te lo explica podéis leerlo y demás, ya podéis jugar desde ya a este juego, está el juego casi completo salvo algunas cosillas que lo implementará justamente el mes que viene que sale a mitad de octubre si no recuerdo malamente bueno, pues esto es una oferta que justamente es un juego nuevo, que está a mitad de precio pero tenemos más cosas aquí, ¿vale? tenemos en descuentos ¿vale? tenemos que ir a descuentos y también a popular, ojo porque esto del juego de menos 5 euros no está en descuentos, ¿vale? no está aquí, ¿veis? ¿ustedes lo veis? yo tampoco, vamos a irnos, aquí hay juegos, ¿vale? que te ponen de menos de... bueno, menos, es decir, el juego hasta un 60% de descuento, pero solamente de EA aquí vemos de la compañía solamente juegos de EA, aquí veréis muchísimo FIFA con el deluxe, FIFA 19, tenemos muchísimos juegos, I Walk It Out Battlefield 1, ¿vale? Premium Pass, Battlefield 1, en fin, tenemos muchísimas cosas muchísimas, Burnout Paradise, 10 euros, está, pero que muy bien bueno, aquí hay montones, varias docenas de juegos, la verdad es que está muy bien algunos se repiten concretamente con otros descuentos de meses atrás por ejemplo, el Titanfall 2 creo que estaba, lo he visto yo a 6 euros puede estar hasta 5 y 6, la versión Ultimate, ¿vale? con todo, con algún que otro contenido aquí puedes encontrar buenas ofertas, unos buenos juegos y muy baratos, ¿vale? Titanfall 2, lo recomiendo, la versión normal, 5 euros, está, pero que muy, muy bien o, por ejemplo, Burnout Paradise, también muy bien algún Battlefield, Battlefield 4 también, 5 euros, está muy bien aquí juegos de menos de 15 euros, es decir, aquí ya no solamente de EA, sino también de otras compañías, aquí tenemos Prey, Lego City, en fin, tenemos muchos juegos de ochipico, ¿vale? 12, 13, menos de 2, de 3, de 4 euros ahí nada, ¿vale? ahí tenéis que iros a otra parte, a otra sección aquí tenemos juegos de estrategia, la verdad es que pinta muy bien hay grandes juegos y muy bien de precio, ¿vale? aquí por ejemplo tenemos oferta semana, Tomb Raider hasta un 85%, Tomb Raider 20, ¿cuánto sale Tomb Raider? sale 8 euros el Tomb Raider, que está muy, pero que muy bien, de 60 a 80 hay incluso una demo y la verdad es que pinta muy, muy bien si os gusta el tema de Uncharted y eso, os va a gustar, Tomb Raider este es muy bueno y vamos por Populares y acabamos aquí con juegos de menos de 5 euros y RDR 2 hay hasta un 55%, y es raro porque este juego no tiene ni menos de un año y está, es decir, la Ultimate Edition, hay 100 más caras de 100 a 45 euros, ¿vale? que está muy, pero que es muy bien el primer juego de Roadstar que baja tanto, ¿vale? en tan poco tiempo porque no tiene ni siquiera un año y pues está, ha bajado pues a la mitad de precio, un poco más de la mitad juegos por menos de 5 euros, aquí tenemos muchos juegos que merecen mucho de ellos la pena este lo digo con PlayStation Plus, Lord of the Fallen, creo que está a 4,99 como lo tengo adquirido no pone precio muchos de estos juegos lo han dado en PlayStation Plus por ejemplo, este que pone comprado hay alguno que lo han puesto, ¿vale? que no aparece aquí porque ya lo tengo yo, ¿vale? porque lo han dado en PlayStation Plus muchos de estos juegos económicos lo han dado en PlayStation Plus de 2 euros, bueno, 1,99 1,99 y aquí son juegos un poquito más se puede decir, más desconocidos hay muchísimas ofertas ¿vale? hombre, las que más llama la atención son los de EA concretamente el de plata contra zombies yo lo recomiendo, es un juego súper divertido tengo el 1, el 2, súper súper divertido y me voy a hacer con el 3 y encima está a mitad de precio con lo cual, yo creo que merece la pena tengo ya el monedero en la mitad prácticamente, tengo casi 15 euros con lo cual, por meto 15 euros o 16, ya tengo ya el juego y la verdad es que merece la pena ¿vale? así que nada chicos, espero que haya gustado este vídeo nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima